Este 20 de abril los madrileños y madrileñas podrán decir casi de forma definitiva adiós a la mascarilla del COVID-19. Eso sí, esta buena señal ha sido puesta en duda por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que a pesar de alegrarse de esta noticia ha querido dar un mensaje de calma a los madrileños. Así pues, el consejero ha determinado que es importante tener sentido común a la hora de aplicar esta medida. Es decir, cuando estemos en zonas muy concurridas, Escudero ha pedido por favor que sigamos manteniendo la costumbre de utilizar la mascarilla. Mascarilla que en principio no va a ser necesaria para la celebración del próximo San Isidro, que se considerará casi prepandémico. Así pues, el 90% de las actividades que están programadas para este día tan especial en la Comunidad de Madrid serán al aire libre, con lo cual la mascarilla podrá quedarse en casa.